Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de regreso en American Truck Simulator y el día de hoy vamos a recorrer un pequeño tramo más del estado de Zacatecas, pues este estado se encuentra actualmente en desarrollo por Raúl Martínez y Eblen Torres y pues bueno nos encontramos acá muy cerca de Sombrerete y vamos a ir para una ciudad que se llama Fresnillo, Fresnillo es una ciudad de las más importantes de acá de Zacatecas y pues bueno otra cosa que les quiero mencionar es que ya agregaron acá más poblaciones, más ciudades, por ejemplo acá hacia el norte está una población que se llama Concepción del Oro, también hay otra población amigos que se llama me parece Calera y pues por acá hacia el norte está la planta de Grupo Modelo vamos a ver si es que está o no, pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante amigos con mucha calma y pues bueno por acá también está hacia la derecha, está muy cerca de San Luis Potosí un poblado que se llama Pinos, por acá amigos ya está la ciudad de Aguascalientes marcada también y el poblado de Calvillo, ok ok, ok y por acá amigos hacia el sur está están dos poblados, está un poblado que se llama Jalpa y un poblado que se llama Tlaltenango, ok esto ya es muy cerca acá de Jalisco y por acá también está Jerez, Jerez igual está muy cerca de Jalisco al igual que Valparaíso, ok entonces amigos estas van a ser las poblaciones que va a traer el estado de Zacatecas y bueno a excepción de Aguascalientes y Calvillo ¿no? y que más les sirve de comentar amigos ah sí, ya está disponible la actualización para el mapa nada más hasta Durango para la 1.29 que es compatible igual con la DLC de Nuevo México y pues acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que lo chequen y ahora sí amigos, vámonos, vámonos porque ya estoy hablando demasiado y vamos a ver qué camión traemos el día de hoy es este amigos, es un Kengor W900 y pues bueno, no traemos skin de alguna empresa porque chequense la carga que vamos a llevar es un tractor y traemos una carga muy muy larga entonces pues no le quise poner skin de alguna empresa nada más le puse una skin acá, una calavera bien diabólica ahí está, chequensela, no les voy a dar miedo y pues ahora sí amigos, vamos a meternos ya a la cabina chequense qué placas traigo traemos ya las placas de Durango y pues ahora sí vamos a la cabina y bueno, pues la cabina realmente es una cabina sencilla no tiene nada, es una cabina de fábrica y nada más aquí le puse el volante con las incrustaciones acá de madera y ya está, es todo, ok ahora sí amigos, vamos a encender el motor ahí está, vamos a calibrarlo un poquito ok, ok, muy muy bien se escucha y ahora sí, quitamos el freno ponemos primera y en marcha amigos en marcha, vámonos espero no tener aquí ningún inconveniente a la salida porque es una empresa, es una mina es un lugar muy reducido amigos entonces como dijo estoy un poco largo pues hay que tener mucho, mucho cuidado mucha precaución ahí a la hora de abrirnos porque se nos puede atorar la carga o no podemos pasar a ver, aquí me tengo que abrir hacia la izquierda y luego a la derecha ok, nos abrimos hasta acá y después a la derecha ok, espero no haber exagerado a ver, vamos a ver cómo venimos de este lado ok, creo que sí pasamos bien ya saben amigos que yo estoy bien exagerado entonces bueno es mejor irnos a la segura ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿a qué le pegué? a ver ah, ya vi, ya vi amigos creo que sí le alcancé a pegar por ahí atrás a un poste según yo diciendo que nos íbamos a la segura y ahí les quedé mal amigos les quedé mal, los timé ¿qué onda? ¿por qué no pasa esto? a ver, vamos a ver a ver, echemos un poco de reversa ¿qué onda con esto? ¿por qué no quiere pasar? a ver, vamos a ver ok, es ese poste troll que está ahí amigos es un poste bastante, bastante troll pequeñas dificultades técnicas aquí a la hora de salir amigos y ahora sí, creo que ya salimos ahí está ok, entonces bueno vamos a meter ya la quinta velocidad y chéquense por acá dice que es bajada ok, entonces vamos a ir ya preparando el freno de motor vamos a ver qué tal suena este freno de motor pero pues lo vamos a activar un poquito más adelante que ya veamos que es una bajada considerable pues ahí se lo activamos y bueno, estamos acá arriba como en una montaña amigos estamos como en un monte muy verde porque está por acá recuerden que pues la vez pasada nos quedamos acá en esta empresa y aguas acá con este Peterbilt ok, el día está un poco nublado amigos entonces espero que se despeje un poco más adelante que es por acá poblado próximo ok, vamos ahora sí a activar el freno vamos a ver qué tal suena ok, suena bien, suena bien me agrada como suena y vamos a ver de este lado no viene nadie no estamos aquí pasando por un pueblo que se llama San Martín vamos a disminuir un poco la velocidad porque hay unos topes y además por acá pasa gente entonces hay que tener mucho cuidado porque no me quiero llevar a ningún cristiano y vamos a ver qué es por acá ok, San Martín y ahora sí, vámonos, vámonos amigos y chequense el día si está un poco medio feo está medio triste el día se ve muy gris muy sad entonces bueno esperemos que un poquito más adelante se mejore este clima y por acá hay una intersección entonces vamos disminuyendo un poco la velocidad y qué dice por acá ok, la Providencia hacia adelante Zacatecas hacia la derecha y Durango hacia la izquierda entonces nosotros vamos como hacia Zacatecas aún no vamos a esa ciudad pero pues vamos como hacia el rumbo entonces chequense hasta dónde me tuve que abrir porque pues sí está larga la carga y pues ahorita como ya me jugó por ahí una... me hizo sufrir ahí a la salida entonces ya mejor no me voy a fiar de ella porque luego sí es bien traicionera esa carga entonces vamos a ver qué tal está por acá amigos, estamos pasando por esta intersección que ya la habíamos visto en los videos anteriores habíamos pasado por aquí abajo y por acá del otro lado también habíamos pasado entonces ahora nos va a tocar irnos por arriba y vamos a meterle velocidad a esto aunque voy a activar el freno de motor aquí porque es una bajada entonces no hay que ir tan rápido porque esta carga es muy pesada entonces imagínense si nos vamos rápido en la bajada pues ya después nos vamos a poder controlar acá el camión y chequense por acá dice zona de derrumbes ok y chequense este detalle amigos chequense estos detalles esto es como que será como unas paredes muy muy altas que realmente no me acuerdo cómo es que se llama este material que le ponen aquí a los cerros a los cerros que se deslaban frecuentemente les ponen como este material para que contengan entonces este detalle es bastante mexicano de hecho hay muchas carreteres que tienen así pues los acabados de los cerros y pues bueno ahora vamos por otra intersección amigos otra intersección y esas intersecciones si son muy mexicanas chequense no sé me siento que como si realmente si estuviera en México y por acá ok por acá está la entrada ok ok muy bien vámonos vámonos hasta la séptima porque siento que vengo muy lento amigos siento que vengo muy lento es que esta carga no me permite ir a más velocidad y además pues que estamos como en una subida entonces es muy complicado saben que mejor me va a regresar hasta la séptima para ir justamente en las 1500 revoluciones vamos a ver aquí al tablero ok ahí vamos 1400 1500 y aquí si hago un cambio más porque ya es una bajada entonces aquí hay que desahogarlo un poquito y que dice por acá González Ortega hacia la izquierda ok hacia allá abajo es González Ortega y hacia adelante pues es Zacatecas y miren por acá hay una parada de bus y hay una capillita ok pues por acá está la entrada hacia hacia lo que les dije me olvidó como se llamaba el poblado decía algo de Ortega verdad decía algo de Ortega entonces a ver amigos los que suelen por allá pues a ver cuéntenme quién es de por allá y pues aquí vamos a subir un poco más la velocidad aunque saben que mejor no porque es una bajada y son curvas entonces mejor vámonos con mucha precaución mucho cuidado ok vamos bien vamos bien pasamos acá miren chiquese es un pueblo fantasma eh yo he visto en las noticias amigos que por acá por Zacatecas hay varios pueblos fantasma y pues bueno a qué me refiero con pueblos fantasma pues gente que perdón son pueblos donde ya la gente no vive ahí si acaso vivieran unas 2 o 3 personas pero pues son pueblos que ahí los dejaron los dejaron en el olvido y pues la gente se fue a otros lugares se fue a Estados Unidos no sé y pues bueno esos pueblos ahí quedan como fantasmas ven chiquese esas entraditas están bastante buenas y por acá está la Pemex estamos pasando acá por un pueblo que se llama Saint Alto ok acá está la Pemex y chiquense la entrada de Saint Alto ok a ver amigos los que son de por acá son de este pueblo pues a ver díganme dígan presente aquí en los comentarios está bastante buena esa entrada muy muy mexicana y por acá ya me ando saliendo amigos el acotamiento y pues ahora si nos vamos no no es que yo le quiero meter velocidad pero pues aquí es como subidas bajadas entonces hay que mejor controlar la velocidad ahí tiene una velocidad constante nada más y ok vamos a ver que por acá parece que ve un puente ok muy bien muy muy bien esto este mapa o sea la expansión como les está quedando a Raúl y a Eblen bastante bien bastante detallada amigos y vamos a disminuir la marcha porque siento que vengo muy con muy pocas revoluciones y chéquense por acá los panoramas me gusta mucho cómo se ve el panorama por este lado amigos ahorita me voy a asomar hacia la izquierda para que ustedes también lo vean y lo voy a poner justamente aquí ahora vamos a ver si se ve hacia abajo a ver les voy a echar un zoom casi no se ve porque hay varios árboles ok entonces un poquito más adelante yo creo que se ve más y chéquense los panoramas se ve como como que está hacia abajo pues el vallecito ahí se ve muy muy bien y por aquí que dice por el lado próximo ok vamos a disminuir porque aquí está una curva un poco peligrosa disminuimos la velocidad perdón y por acá dice el río florido amigos estamos pasando por el río florido esto creo que es de una canción o algo así me suena ese río y chéquense pues acá estamos pasando un pueblo ahí está el oxo a los costados están como unos tianguis unos puestos ahí acá está un compa parqueado y por acá ¿qué es esto? es una llantera ¿no? sí es una llantera por acá y está bastante bueno esto me gusta mucho como es que se ve por acá y amigos está llegando la hora del apocalipsis apocalipsis zombie en el mapa de México chéquense el cielo chéquense el cielo no se vayan a espantar no se vayan a espantar amigos está todo bajo control jajaja y es que es un detalle amigos que no hemos podido resolver todavía que a la una de la tarde el cielo se empieza a volver loco no sé por qué miren chéquense estos detalles amigos estos pequeños reductores de velocidad están bastante buenos a mí me gusta mucho cómo se ve cómo es que se ve ¿no? y tú también le vas disminuyendo un poco la velocidad y por aquí estamos ya en una intersección aquí miren chéquense vamos a ganarle acá la carrera a este compa no ¿saben qué? o bueno sí a ver vamos a ver ok miren sí podemos incorporarnos yo pensé que no se podía pero sí y yo creo que este compa va para México o para Zacatecas nosotros vamos para Fresnillo hacia la derecha entonces bueno le decimos adiós a ese compa ya ves compa buen viaje y vamos a ver hacia dónde se va miren ahí está la intersección me parece que ahí se une la autopista ya vamos a sacar la cámara y chéquense para allá van todos los compas que van para Zacatecas y pues bueno nosotros vamos para Fresnillo ya casi llegamos de hecho ya en el GPS alcanzo a ver Fresnillo entonces amigos ya llegamos poblado próximo a 400 metros ok 30 kilómetros por hora vamos a frenar hacia el centro derecho izquierda Zacatecas hacia la derecha Valparaíso entonces vamos al centro amigos pero vamos a dar aquí un roll por la ciudad y vamos a frenarle amigos vamos a frenarle ok ahí está y vamos a ver quién está por acá por los vehículos solamente un compa que va a dar la vuelta aquí y miren por acá ¿qué es esto? es un bar miren amigos este es un bar de motos de moteros y además amigos si se dan cuenta ya hay nuevos nuevos modelos nuevas construcciones tanto pues de casas como de negocios entonces bastante bastante bien amigos para los que ya están enterados yo creo que ya la mayoría están enterados qué pasó acá a ver por qué por qué este hay de este por qué chequeé aquí amigos vamos a ver qué onda con esto parece que aquí hay algo parece que aquí hay un fantasma amigos echarnos un poquito para atrás que además yo traigo el federal ahí atrás entonces esperemos que no nos lo vaya a hacer de emoción porque ya saben qué onda con estos federales qué onda con esto parece que el camión tiene colisión no sé pero a ver más para acá ok 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 ahí vamos pasando bien atrás amigos vamos bien y vamos a ver cómo es que quedó la ciudad chequense estas caritas están buenas parece como si fuese pues como un fraccionamiento no y por acá amigos está Peterbitt por si se quieren comprar un camioncillo pues acá traigan sus dólares acá se los gastan y aquí dice Jerez derecho izquierda al centro a la derecha va al paraíso entonces nosotros vamos hacia el centro vamos aquí a rodear toda la ciudad ya se puso el rojo pero yo creo que vamos a pasarlo porque no viene nadie chequense está bastante solitaria acá la avenida entonces vamos a pasar vamos a pasar amigos y aquí ahora me voy a meter hacia la izquierda porque creo que si me voy derecho llevamos a Jerez entonces vámonos hacia la izquierda vámonos hacia la izquierda no viene nadie esto es bueno estamos a buena hora porque no hay mucho tráfico y pues es mejor para nosotros porque chequense la carga que llevamos es una carga muy larga entonces para hacer maniobras por acá cuando hay mucho tráfico pues si está un poco complicado y pues bueno por acá hay una minera la minera de Fresnillo y hacia acá pues está el centro pero como que me dio curiosidad ir por acá amigos vamos a ver que hay por acá vámonos derecho ok es que ah ok aquí es como si fuese un libramiento amigos porque pues de este lado están las casas está la ciudad y de este lado parece que hay un cerro nada más entonces aquí estamos rodeando la ciudad entonces yo creo que este viaje lo vamos a dejar un poquito más adelante vamos a ver dónde lo podemos dejar y creo que ya había un lugar chequense ahí están unos tractores entonces vamos a dejar justamente este tractor más ahí con ellos para que no se sienta solo miren hay varios tractores entonces lo voy a dejar por acá arriba vamos a dejarlo por acá arriba amigos y aquí lo vamos a soltar aquí lo vamos a tirar ya y yo creo que aquí amigos y pues bueno a ver vamos a ver cómo quedamos pues yo creo que está bien vamos aquí a dejarlo y vamos a ver el mapa amigos vamos a ver lo que recorrimos ok amigos entonces ya estamos aquí en Fresnillo ya estamos casi en el centro del estado más adelante vamos a hacer más viajes tal vez lo hagamos hacia acá arriba amigos para checar acá cómo es que está la pues la empresa de grupo modelo y qué más amigos creo que es todo ya después iremos poco a poco recorriendo hacia el sur y pues nada amigos ya saben que si les gustó este video le pueden pueden dejar su like amigos pueden suscribirse también es gratis activen las notificaciones y si tienen alguna duda alguna pregunta pues déjenlo aquí abajo y yo con gusto les estaré contestando entonces bueno amigos cuídense y nos vemos hasta el próximo viaje y nos vemos